El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia. Y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Pronto Jesús joderá. Queridos amigos, con qué alegría estamos nuevamente acudiendo a esta cita tan importante que tenemos con usted. Esto es Relevancia 7, año 2020. Feliz 2020 deseando de todo corazón que usted y su hermosa familia reciban una plenitud de bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Les saluda con cariño su amigo y servidor, pastor Pedro Remigio Olivares. Y les comparto un mensaje precioso de la palabra de Dios para este 2020 y para siempre. Dice Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz lo bueno. Habita en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará que así sea y que la bendición de nuestro Padre Celestial pueda hacerse una bendita realidad. Aquí estamos nuevamente pues ya iniciando con mucho entusiasmo, con ganas de hacer lo mejor para gloria de nuestro Dios. Y sobre todo presentándote ese mensaje, ese mensaje de verdad presente a través de lo que sucede en el mundo. Procurando reflexionar, no solamente entender la noticia a la luz de la palabra profética, sino afirmarnos en aquel que nos ha dado la palabra profética más segura. Bienvenidos, vamos, vamos a hacer lo mejor para gloria de nuestro Padre Celestial. Y ya estamos saludando a través de los diferentes medios, las diferentes plataformas, Spectrum, Verizon y bueno pues todas las plataformas también de las redes. Les saludamos a nuestros amigos y hermanos que ya están a través de Facebook Live, claro que sí. Y también en nuestras plataformas de YouTube y las demás plataformas que bueno están a la orden para poder interactuar. No solamente queremos este año que nos escuches, sino también queremos escucharte, queremos saber qué piensas, qué opinas, qué en cuanto a todos estos temas. ¿Y qué te parece si pedimos precisamente y encomendamos nuestro camino al Todopoderoso? ¿Te parece bien? Vamos a buscar a nuestro Padre Celestial en oración. Cariñoso Padre, en este momento iniciamos una nueva etapa, un nuevo año, Señor, para presentar el mensaje de tu palabra, para presentar los hechos, los acontecimientos, pero no solamente verlos como una noticia más, sino con una esperanza gloriosa, con el deseo extraordinario de encontrarnos muy pronto cara a cara contigo. Tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres la roca de nuestra salvación. Conoces a cada uno de nuestros hermanos y amigos televidentes, conoces sus tristezas, sus preocupaciones. Tú sabes, Señor, acerca de sus problemas familiares, económicos, aquellas necesidades espirituales que están en su vida. Hoy, Señor, los ponemos en tus brazos de amor. Pedimos tu bendición para este programa. Suplicamos, Señor, que seas nuestro director general, nuestro productor, y que cada pensamiento pueda ser extraído, Señor, desde esa intimidad profunda contigo, y que pueda emanar de tu mente que es poderosa, tu mente extraordinaria. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Hong Kong y en Chile. Tanto en la ex colonia británica como en el país sudamericano, miles de personas recibieron el año con protestas. En Hong Kong, los manifestantes hicieron un llamado a no bajar los brazos en 2020. Y en Chile, miles de personas salieron a la calle para seguir exigiendo demandas sociales. Es más que juegos pirotécnicos, es más que abrazos, es tomar decisiones para bien, para honrar al Todopoderoso de una mejor manera durante este 2020. Es ponerte al servicio, consagrarte sin reservas, esto sabiendo que es tiempo ya, ya de levantarnos del sueño y poder mirar hacia ese día glorioso cuando Jesús se aproxima. Un año menos en esta tierra, un año más cerca del cielo. Mediante un fiel cumplimiento del deber, ustedes pueden hacer, dice el Espíritu de profecía, que este año sea feliz para sus hijos. El hogar debería ser el lugar más atractivo sobre la tierra para ellos. Y pueden hacerlo así mediante las palabras y hechos amables y sobre todo a una adherencia firme a lo correcto. Padres y madres, enséñenle a sus hijos que la única manera de ser verdaderamente feliz es amar y temer a Dios. Y enfaticen esta lección mediante su propio ejemplo. Y bueno, pues una de las cosas buenas y positivas con las cuales iniciamos este año, una buena noticia, es lo que ha sucedido en Praga, ese lugar lleno de historia, lleno de tantas cosas interesantes y que ahora pues nuevamente vuelve a ser historia. Miren ustedes, han dejado de lado la pólvora, han dejado de lado muchas de estas cosas que pues se ven bonitas a los ojos, sin embargo tienen consecuencias muy, muy malas para el medio ambiente. Vean ustedes lo que han hecho ahora este 2020 en Praga. Vamos a la nota. En Praga el Ayuntamiento ha apostado este año por dejar a un lado los fuegos artificiales y sustituirlos por un juego de luces y vídeo, una solución menos perniciosa para la salud y el medio ambiente que la pólvora y el ruido de la pirotecnia. La alternativa ha sido la del videomapping, una técnica audiovisual que proyecta imágenes y animaciones sobre superficies reales creando incluso efectos en tres dimensiones. Tres espectáculos de luces cada uno de unos diez minutos se han proyectado a lo largo de la tarde del año nuevo sobre la fachada del Museo Nacional en la Plaza Venceslao donde miles de personas se congregaron para contemplar la novedosa celebración. El gobierno municipal argumenta que los fuegos no sólo son perjudiciales para el medio ambiente sino que afectan también a la salud por el estrés que las explosiones causan en personas y animales. Pues muy bien, muy bien por nuestros queridos amigos allá en el corazón de Europa en lo que es la República Checa saludamos verdad a este pues damos una felicitación por este esfuerzo de dar un momento de alegría sin contaminar. La verdad es que los animalitos sufren, los perritos especialmente son tan sensibles y con todo eso que sucede en muchos países, explosivos, cohetes, cohetones, realmente es muy muy incómodo, muy molesto. Aparentemente es una diversión, pero por cierto una diversión sumamente peligrosa tal como lo hemos visto en más de una ocasión. Y bueno en otro orden de ideas tenemos precisamente una noticia que es también muy positiva. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 12 que la ciencia se aumentaría. Por supuesto habla acerca del conocimiento bíblico, del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento profético. Sin embargo no está descartado en una interpretación correcta también el entender que el conocimiento humano, el desarrollo humano iba a tener avances muy muy importantes. Y qué bueno, qué bueno para Johan precisamente un niño con un problema hereditario, con un asunto genético que ahora tiene una esperanza. Compartimos con ustedes la nota aquí en Relevancia 7. Johan juega feliz en su casa en un suburbio acomodado de Washington. Nadie diría que a su corta edad ya pasó por quimioterapia, un trasplante de médula ósea y un tratamiento experimental para fortalecer sus defensas. El pequeño heredó de su madre un gen que causa un trastorno a menudo mortal antes de los 10 años, la enfermedad granulomatosa crónica. En la enfermedad granulomatosa crónica, el sistema inmunológico simplemente no funciona correctamente. Cosas tan simples que a los niños pequeños les encanta hacer, como jugar en el heno o ir al río, son grandes, no. El hermano de Maren murió a los 7 años por la misma enfermedad, por lo que ella y su marido no dudaron al decidir un tratamiento para Johan, un trasplante de médula ósea, un procedimiento arriesgado pero que permite la curación. Este tipo de trasplante tiene una importante desventaja. Durante los primeros meses, las defensas del receptor se debilitan severamente y la más mínima infección puede llevarlo al hospital. Un nuevo tratamiento, aún experimental, conocido como terapia con células T, apunta a sobrellevar ese período vulnerable. Después de dos décadas de ensayos clínicos, se utiliza para tratar a cada vez más pacientes. Johan es uno de ellos. En abril de 2018, Johan recibió un trasplante de médula de su hermano mayor, Thomas. El segundo paso fue la terapia celular preventiva. De la sangre de Thomas, los médicos extrajeron células T, glóbulos blancos especializados que ya habían tenido contacto con seis virus. Las multiplicaron y luego se las inyectaron a Johan, asegurando inmediatamente protección contra esos seis virus de forma preventiva. La esperanza es que el sistema inmunitario de su hermano le dé una vida normal sin ninguna de las complicaciones de esta enfermedad. La principal aplicación de esta inmunoterapia, aún en fase experimental, es para el cáncer, pero el médico espera que pronto esté disponible contra los virus para pacientes inmunodeprimidos como Johan. El obstáculo sigue siendo la complejidad técnica y el costo, muy elevado, que actualmente restringe el procedimiento a apenas unos 30 centros en Estados Unidos. Dice el espíritu de profecía, la sierva de Dios, en este capítulo 1, precisamente de este libro maravilloso, Conflicto y Valor, cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Y cada vez que vemos que hay un buen descubrimiento, un algo bueno, por supuesto, nos alegramos porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios y lo que sea para bien de la humanidad, siempre, siempre fue ese el propósito del Señor. Lamentablemente no todas son buenas noticias y tristemente algunas de las enfermedades que ya se consideraban erradicadas hace algunos años, pues se están volviendo. Y es que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, nos damos cuenta que enfermedades, pestilencias, vuelven, azotan, golpean. Y esta vez es en Samoa, una isla del Pacífico Sur, allí donde podemos nosotros darnos cuenta que un brote de sarampión ha llegado y esta enfermedad, por supuesto, especialmente entre más grande sea la persona, más de riesgo se vuelve. Y hoy comparte con nosotros esta nota precisamente aquí, en Relevancia 7. Todos a vacunarse. El archipílago de Samoa, en el sur del Pacífico, estuvo paralizado entre jueves y viernes por una campaña de vacunación sin precedentes, en un intento del gobierno para frenar una epidemia de sarampión. Las autoridades advirtieron que no tolerarían ninguna desinformación por parte del movimiento antivacunas y anunciaron la detención de uno de sus activistas que había catalogado a la campaña de orgía de asesinatos. Más de medio centenar de personas han muerto por sarampión desde mediados de octubre, en su mayoría niños. Es imperativo fortalecer la cultura de aceptación de la vacunación para crear inmunidad. Esta es una lección dolorosa que hemos aprendido de la crisis actual. Antes del comienzo de la epidemia, la tasa de vacunación se situaba en el 30% de la población. Gracias a una campaña que comenzó hace 15 días entre los niños, el índice ha aumentado a un 55%. Según el representante regional de UNICEF en el Pacífico, la extensión a toda la población de esta campaña, en virtud del estado de emergencia que se decretó el mes pasado, debería elevar esta tasa a más del 90%. Muy bien, aprovechamos para saludar a nuestros amigos en las redes. Un saludo cordial a nuestro querido hermano José Aguilar, tenemos también a Blanca Carrillo, tenemos un número grande de personas que quisiéramos saludarles uno por uno, pero les enviamos un saludo muy especial, agradecemos que puedan estar con nosotros y por supuesto estamos abiertos a sus comentarios, a sus opiniones, a sus sugerencias. Aquí estamos para crecer. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos doquier que podemos alcanzarles a través de la internet. Bendiciones, saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Tenemos noticias y son noticias que a veces uno no quisiera dar, pero son la realidad. La palabra de Dios nos insta y nos recuerda momento a momento a erguir nuestras cabezas, a levantarlas porque nuestra redención está cerca. Y ciertamente la palabra del Señor advierte de todo lo que iba a ocurrir. Permítanme compartir desde la palabra de Dios en San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21, permítanme compartir el pensamiento extraordinario que nuestro Señor Jesucristo, Dios y al mismo tiempo profeta en la carne, Él dejó una palabra de amonestación muy especial. Así dice la Sagrada Escritura en San Lucas capítulo 21. Y miren ustedes lo que específicamente dice la Sagrada Escritura en el versículo 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Este 2020 yo no me atrevería a hacer ninguna declaración atrevida o especulativa, pero puedo decirles que las cosas no serán mejores en muchos sentidos. Y en lo que respecta a los desastres naturales, prácticamente terminando y comenzando ya este nuevo año, tenemos la realidad de eventos, de hechos de destrucción. Y al menos 21 muertos en Yakarta son las víctimas que ha cobrado esta serie de inundaciones. Tenemos la información para ustedes. El Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia informó este jueves que al menos 21 personas murieron a causa de las inundaciones en la región de la capital, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas. La gran parte de los fallecidos ocurrieron en Yakarta y el resto en Tangerang, Bekasi y Bogor, ciudades del área metropolitana de la capital en la que viven unas 30 millones de personas, según indicó la Agencia de Gestión de Desastres en un comunicado. Las muertes fueron provocadas por hipotermia, ahogo, electrocuciones, corrimientos de tierra y el derrumbe de casas. Las inundaciones causadas por las intensas lluvias de los últimos días obligaron a evacuar a más de 31.000 personas a refugios provisionales e incluso fue necesario suspender este jueves los juicios que se iban a celebrar en los tribunales de la capital. También afectaron a uno de los aeropuertos de la capital, el Halim Perdana Kusuma, que este jueves recuperó la normalidad después de que el miércoles se viera obligado a cerrar y a redirigir todo su tráfico al aeropuerto internacional Suecar, Nohata. Indonesia se ve afectada cada año por las inundaciones y corrimientos de tierra durante la estación de lluvias, cuyo momento álgido transcurre entre diciembre y febrero. Una realidad y vemos familias enteras que lo han perdido prácticamente todo allá en Indonesia, en el continente asiático. Pero Australia en Oceanía no es la excepción. Ahí es el otro extremo. Calores que alcanzan los 47 grados Celsius. Y ahora estos incendios que no paran prácticamente ha sido un fin de año y un inicio de año en medio de las llamas. Tenemos la información completa a través de las diferentes agencias internacionales que comparten con nosotros esta información. Vamos, vamos a las notas. Una ola de enormes incendios sigue arrasando a Australia. Unas 100.000 personas tuvieron que abandonar el lunes cinco localidades cercanas a Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país. Las autoridades locales declararon el estado de emergencia por fuego e instaron a los residentes a actuar inmediatamente para sobrevivir. Mientras tanto, un bombero voluntario murió y otros dos sufrieron quemaduras después de más de cinco horas combatiendo el fuego en el suroeste de Sydney. En total, 11 personas han muerto, más de mil viviendas han quedado destruidas y más de tres millones de hectáreas han sido abrazadas. Además, Sydney y otras grandes ciudades se han visto envueltas en humos tóxicos durante semanas, lo que ha obligado a los niños a permanecer en sus casas y ha provocado las cancelaciones de importantes eventos deportivos profesionales. Las condiciones se empeoraron el fin de semana, con fuertes vientos y temperaturas que se dispararon a lo largo del país. Las autoridades de Australia confirmaron este jueves la muerte de otra persona a causa de los incendios que arden en el sureste del país, lo que eleva a 17 el saldo de víctimas mortales de los últimos meses. A estos, se añade otro desaparecido en el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por la oleada de incendios, donde han muerto 15 personas. Autoridades de ese estado ordenaron la evacuación de diversas zonas del litoral antes de que se agraven las condiciones el próximo sábado. Los bomberos pidieron a los turistas que abandonen el sitio ante la previsión de condiciones peligrosas para el fin de semana, con temperaturas de más de 40 grados centígrados y fuertes vientos. Tan solo Nueva Gales del Sur se han quemado 3,6 millones de hectáreas, el 70% del área calcinada en todo el país. Por otra parte, en el estado de Victoria, las Fuerzas Armadas se desplegaron para evacuar por aire y por mar a unas 4.000 personas cercadas en una playa de Malacuta, una popular zona turística del sureste del país. Atizados por las altas temperaturas y los fuertes vientos, más de 200 incendios continúan devorando los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, en el sureste de Australia. Estos rescatistas voluntarios se vieron obligados a refugiarse en su camión al verse rodeados por las llamas. El equipo logró ponerse a salvo. Afrontamos un problema real en este momento con varias comunidades aisladas que reportaron lesiones y quemaduras entre sus habitantes. No hemos logrado acceder por carretera o en avión a esas zonas. Es demasiado peligroso. Son zonas inaccesibles. La gente está aislada. En algunos lugares las llamas son tan intensas que el denso humo convierte el día en noche y provocan relámpagos secos que causan tormentas de fuego. Da bastante miedo ante ese muro de fuego que vimos antes. No sé si tiene sentido tratar de salvar la casa. Son más importantes los esfuerzos para tratar de salvar a tu familia en vez de la propiedad. Algunas personas al regresar han visto sus casas destruidas. Aquellas casas están en llamas y estoy en el tejado de la otra casa intentando detener el fuego. Australia lleva meses combatiendo grandes incendios forestales, sobre todo en su costa este. Las llamas han arrasado ya 40.000 kilómetros cuadrados. Miles de personas han sido evacuadas y los daños en la naturaleza son inconmesurables. La advertencia oportuna de eventos de los últimos días, citado en 1914, la sierva de Dios, así lo escribió en Historia, Historia de los Profetas y los Reyes. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán uno a otro los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Son todas estas inundaciones, incendios, castigos de Dios. ¿Realmente podemos nosotros creer que la humanidad está llegando a un límite o que ha llegado a un límite donde ha traído sobre sí las consecuencias de su mal proceder? Vale la pena reflexionar, vale la pena pensar, queridos amigos, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde está nuestro camino. Lamentablemente, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y esto no se detiene ahí. Vamos hasta el cono sur, precisamente allá en Valparaíso, esto es en Chile. Y veamos también los desastres, los incendios, cómo consumen, devoran decenas y decenas de casas. Ríos que se desbordan en Colombia y finalmente un tifón en Filipinas que trae muerte y destrucción. Vamos a ver lo que hemos preparado para ustedes. Una Navidad triste en Valparaíso. Un incendio forestal que golpea desde el martes al puerto turístico chileno afectó unas 200 casas, según informaron el miércoles las autoridades. El fuego, que no ha dejado víctimas, comenzó en medio de pastizales y arboledas. Y avanzó rápidamente hacia casas de madera y lata, por lo que la policía, bomberos y el ejército evacuaron a decenas de familias que esperaban la Navidad. Y algunas de ellas pasaron la noche en albergues. Los residentes regresaron al lugar para levantar los escombros donde se encontraban sus viviendas y rescatar lo que pudieran de sus pertenencias. Estábamos preparándonos y hacer una cena, estar en familia con todo lo que había ya pasado en Valparaíso, que estábamos muy tristes, que no se podía trabajar. Y ahora finalmente perdemos lo que era el techo, el sustento de la vida, para vivir, para estar ahí. Pensaba que iba a ser una Navidad no muy buena, por la situación que tiene el país. Pero iba a ser una Navidad en familia, no como otro año, con fiestas y esas cosas. Ahora era pura familia, no. El ministerio del interior de Chile informó que se había avanzado en el control del fuego, pero no estaba controlado. Las causas del siniestro son investigadas. 12 bomberos han resultado lesionados y cerca de 2.000 personas se quedaron sin luz eléctrica. El gobierno chileno comprometió 165 millones de dólares para combatir la difícil temporada de incendios, ante una dura sequía que afecta el centro del país desde hace más de una década. El desbordamiento de un río arrasó el jueves con un cacerío rural en el municipio de Chaparral, en el centro de Colombia. Tenemos ocho ciudadanos desaparecidos, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios, se están trasladando obviamente las personas capacitadas para atender este tipo de emergencias y lograr buscar cómo los atendemos. La Estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que además de los desaparecidos, 16 familias fueron afectadas por el torrente de agua, piedras y troncos que destruyó tres viviendas. Se está iniciando un proceso para mirar cómo se trasladan a los ciudadanos que se quedaron sin vivienda hacia un sector cercano donde los podamos atender rápidamente, puedan pasar bien su noche y puedan tener las condiciones adecuadas. La segunda temporada de lluvias que afectó a unas 39.000 personas terminó el 15 de diciembre, por lo que estas precipitaciones son consideradas inusuales. La celebración de la Navidad en Filipinas quedó oscurecida por el tifón Fanfón. Provocando al menos 16 muertos, dos heridos y la desaparición de seis personas, el fuerte tifón sembró un raso de destrucción tras su paso el miércoles por la región central del país asiático. Además afectó un total de alrededor de 45.000 personas, de las cuales según un comunicado oficial del Centro Nacional de Reducción de Desastres del país, casi 39.000 tuvieron que resguardarse en refugios temporales. El Servicio Meteorológico Filipino Pagasa, que bautizó el tifón como Úrsula, levantó a mediodía la alerta por tormenta tropical en la mayor parte del país, a medida de que el temporal se debilitaba y se alejaba del archipiélago. No obstante, la agencia alertó del riesgo para la navegación a causa del mal estado del mar en el oeste del país e instó a la población a tomar precauciones ante el riesgo de corrimientos de tierra y avenidas de agua. Cerca de 90 municipios se quedaron sin suministro eléctrico y también se tuvieron que cancelar 115 vuelos domésticos. Filipinas recibe cada año entre 15 y 20 tifones durante la temporada de lluvias, que comienza en torno a los meses de mayo y junio y suele concluir entre noviembre y diciembre. Los inviernos rusos ya no son lo que eran, al menos en Moscú. La capital rusa vive estos días el mes de diciembre más caluroso de la historia y no solo es que las temperaturas no bajen de cero, sino que no hay ni rastro del tradicional manto de nieve que cubre habitualmente sus aceras y parques en esta época del año. Los termómetros marcan estos días entre 6 y 7 grados por encima de la norma, lo que tiene a los expertos confundidos, a los moscovitas nerviosos y a los niños inquietos ante la posibilidad de unas vacaciones navideñas en Triné. Según las previsiones, la temperatura media en diciembre estará ya con toda seguridad por encima de cero, sin ningún día marcando temperaturas negativas. Y es muy probable que 2019 sea declarado el año más cálido en 140 años de observaciones meteorológicas, desde que comenzaran en 1879. Ante este panorama, los osos de los zoológicos están siendo incapaces de hibernar. Las pistas de hielo se derriten y las gorki, las montañas de nieve en los parques desde los que se deslizan los niños están cubiertas de hierba. Hasta las flores han comenzado a brotar. Mientras en la ciudad siberiana de Yakus, los termómetros marcan estos días 50 grados bajo cero. Algunos moscovitas comentan que si durante la Segunda Guerra Mundial en 1941 las temperaturas hubiesen sido como las actuales, los alemanes no hubieran tenido problemas para tomar Moscú, desprotegida completamente de lo que llamaban el general invierno. Muy bien, pues ahí están las realidades de todos estos cambios. La sierva del Señor nuevamente nos dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. La palabra del Señor nos dice en San Lucas capítulo 21, versículo 25, Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las ondas. Y el versículo 26, los hombres desfallecerán, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Queridos amigos, todo este trastorno en la naturaleza no es una casualidad, no son simples caprichos de la naturaleza, ni es la naturaleza la que se ha trastornado por sí misma. Así nos dice la palabra de Dios que la naturaleza gime, aún la naturaleza gime a causa de nuestra condición y de nuestra manera. Y bueno, pues ya se registra el eclipse precisamente en alusión a este pensamiento de la palabra de Dios que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Pues ya se registra el primer eclipse prácticamente de esta temporada, de esta época. Así que aquí tenemos una nota especial en cuanto a este eclipse que acaba de suceder, eclipse solar. Vamos a ver esta nota. Miles de personas en varios países asiáticos como Arabia Saudí, India, Sri Lanka, Singapur, Indonesia o Filipinas pudieron observar este jueves el círculo luminoso que genera un eclipse anular de sol, también conocido como anillo de fuego. Este tipo de eclipse se produce cuando la luna está más alejada de la tierra y se coloca justo delante del sol, creando su característico anillo de fuego. Según la página web de la NASA, el fenómeno comenzó en Arabia Saudí y se fue desplazando por el mar Arábigo, India, Sri Lanka, el Océano Índico, Indonesia y hacia el Pacífico. En lugares como Sri Lanka, Singapur y el sur de Filipinas, miles de curiosos pudieron observar el fenómeno con gafas, cámaras y telescopios equipados con fietros especiales, mientras que en otros sitios como Yakarta o Manila alcanzaron a ver un eclipse parcial. La Sociedad Astronómica de Singapur señaló en su página web que el eclipse anular del sol, que puede dañar los ojos o incluso causar ceguera si es observado sin filtros, volverá a verse desde la ciudad-estado en 2063. Este tipo de eclipse ocurre cada uno o dos años, pero solo son visibles desde una estrecha franja de la Tierra. En 2019 hubo otros dos eclipses, uno de tipo parcial el 6 de enero, que pudo observarse en Asia Oriental y el Pacífico Norte, y otro total el pasado 2 de julio, visible desde Sudamérica. La palabra de Dios, hablando de los tiempos del diluvio, dice la Sagrada Escritura, en aquellos días vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, dice el versículo 5 de Génesis 6, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua y solamente al mal. La tierra se llenó de violencia y lamentablemente quisiera yo decirles que todos estos parabienes y todo esto que hemos visto, pues es el inicio de un nuevo año y sin embargo hay mentes deseosas de sangre, deseosas del mal y es el enemigo el que está detrás de todo esto. Tenemos la información de lo que ha sucedido en estos días, recientemente atentados, hasta un agresor que entró a una iglesia dejó tras sí un saldo de muerte en el norte de Texas. Vamos a este informe de lo que está sucediendo en relación con esta violencia ejercida por el ser humano. Adelante con la nota. Al Shabab se atribuye el atentado con camión bomba cometido el pasado día 28 en Mogadisio en el que ya han muerto casi un centenar de personas. El gobierno sitúa la cifra de víctimas en 81, pero ya asciende a 92, según el doctor Nasr Ali del Hospital Medicina de Mogadisio, un acto en el que resultaron heridas más de 125 personas y al menos 25 continúan desaparecidas. En un mensaje emitido en Radio Andaluz, emisor oficial del grupo terrorista, el portavoz de la organización, Ali Diri, aseguró que el objetivo del ataque eran civiles turcos. Se trata del peor atentado terrorista que sufre Somalia desde octubre de 2017, en el que varios camiones bomba provocaron más de 500 muertes. Miles de simpatizantes de los paramilitares iraquíes pro Irán entraron por la fuerza el martes en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Lo hicieron en rechazo a los bombardeos estadounidenses en Irak, que mataron el domingo a una veintena de combatientes de las brigadas de Hezbollah. El grupo armado chiíta integra las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones pro Irán integradas en el ejército iraquí. El presidente estadounidense Donald Trump acusó el martes a Irán de orquestar el asalto a la embajada y llamó a Irak a usar sus fuerzas para proteger las instalaciones. El bombardeo de Washington atizó el sentimiento antiestadounidense entre los simpatizantes pro Irán en Irak, sacudido desde el 1 de octubre por una revuelta popular contra el gobierno acusado de corrupto e incompetente y contra Irán, cada vez más influyente en el país. Los feligreses de la Iglesia de Cristo West Freeway en el norte de Texas están conmocionados. Un hombre vestido de negro y armado que se encontraba entre los asistentes al servicio dominical abrió fuego. En cuestión de segundos, un miembro de seguridad de la Iglesia disparó y mató al asaltante. Otros feligreses también sacaron sus armas. Hoy el mal dejó un rastro de dolor en nosotros. Algunas buenas personas pudieron reaccionar a tiempo y detener al asaltante. De los más de 200 feligreses en el momento del ataque murieron dos personas, así como el agresor. Los asistentes afirmaron estar agradecidos por la presencia de fieles armados. Creo que todas las congregaciones deberían dejar a los asistentes protegerse contra ciertos incidentes. Sería mucho mejor. Gracias a estas personas armadas que estaban allí, la situación no fue tan grave como podría haber sido. En 2019, en Estados Unidos, se han cometido más asesinatos en masa que cualquier otro año que se haya registrado. Este país ha visto tantos tiroteos de este tipo que en realidad ya nos hemos acostumbrado a ellos. Es una situación terrible, sobre todo durante la temporada de vacaciones. Mientras tanto, la policía sigue investigando para encontrar el motivo de esta tragedia. La violencia llega aún a las iglesias y esto va por un camino muy, muy interesante. Pronto los derechos humanos tendrán que ser restringidos, si no es que anulados muchos de ellos. Y entonces el mundo estará listo para pedir, para pedir que se ejerza, se ejerza un decreto especial de control, un decreto donde las libertades, las garantías individuales precisamente puedan hacerse de lado. Qué terrible o este mundo de violencia. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Bueno, queremos cerrar con una nota positiva. Precisamente en Tailandia, inicia este 2020 con una cruzada de hacer a un lado las bolsas, que tanto se ha hablado de la bolsa de plástico, no solamente en Tailandia, también en la República Mexicana. La gran mayoría de las tiendas se han solidarizado con el asunto de hacer a un lado, dejar de usar las bolsas de plástico como se venían usando y esto pues por todo, todo el malestar. Sin embargo hay algo que sí me preocupa y aquí en Relevancia 7 no solamente vemos el lado amable, verdad, de la noticia, sino también me preocupa que justo ahora Tailandia está tomando esta decisión después, coincidentemente, después de la visita del Papa Francisco. Me pregunto si todo esto va tomado de la mano y si tiene relación con la Udato Si, que es el cuidado del planeta y que avanza a grandes pasos hacia mayo del 2020, el 14 de mayo, donde habrá una firma de un nuevo acuerdo mundial. Me pregunto si todo esto está encaminado hacia allá. Pero hoy por hoy les compartimos esta nota y nos vamos con las imágenes también de una nueva bebé en el zoológico de Chapultepec, esto es en la República Mexicana, una bebé jirafa. No es habitual, no es muy normal que en estos tiempos, ya como están las cosas, haya bebés, bebés jirafa. Así que, queridos amigos, les dejamos con esta nota deseando que Dios les bendiga y no lo olviden que este 2020 sea lleno de bendición y me voy diciéndoles, conserven una sonrisa en sus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Adelante con la nota. Tailandia inició el 2020 con una iniciativa en la que muchos centros comerciales y tiendas han dejado de ofrecer bolsas de plástico con el fin de reducir el exceso de residuos de este material en el país. En los próximos años, el Departamento de Control de la Contaminación planea eliminar el uso de las pajitas, vasos y tapones de plástico, así como las fiambreras de poliestireno. Sin embargo, algunas tiendas continuaron este miércoles ofreciendo bolsas de plástico gratis a los clientes, aunque el plan del gobierno es que sean sustituidas por bolsas de tela. Desde hace meses, los centros comerciales y tiendas más importantes del país participan en una campaña para reducir el plástico, cuyo uso ha aumentado en los últimos años debido en parte al incremento de las plataformas de mensajería y comida a domicilio. Los tailandeses están cada vez más concienciados de la contaminación del plástico en sus playas y zonas naturales en las que los animales mueren al ingerir gran parte de bolsas y residuos. Según un artículo de la revista Science de 2015, Tailandia es el sexto país que más plástico tira al mar. Una nueva integrante para el zoológico de Chapultepec en México. Esta jirafa bebé nació el 23 de octubre y durante estos meses los especialistas buscaron asegurarse de que el animal estuviera sano y pudiera convivir con los otros animales en el parque. Lo que hicimos fue juntarla con las demás jirafas para que se ambientara. Hasta el momento ahorita todo va bien, ya convive más con todas las jirafas, con los oris, con las avestruces, con los ñu. Hasta el momento va todo bien en su alimentación, en sus cuidados. El siguiente paso será conocer el nombre de la jirafa. Y los encargados de elegirlo son los usuarios de las redes sociales con cuatro opciones. Sara, Yaret, que significa vivir en el aire, y Yalio, corazón de tierra, y Sicaru, que significa belleza. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. ¡Gracias!